Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación, acá en Estados Unidos, para todos nuestros hermanos hispanos. ¿Y cuál es la mejor manera de negociar? Te voy a dar cinco tips, cinco tips que te van a ayudar a realmente negociar y obtener el éxito en todas las negociaciones. Lo primero es reconocer el poder de la preparación minuciosa, ¿no es cierto? La preparación a fondo. Pocos son los que se preparan. En mi nuevo libro van a ver, están estas diez preguntas, ¿no? Estas diez preguntas que les recomiendo, las bajen gratis. Acá está el link, las bajen gratis, que te ayude a reconocer esta, el poder de esta preparación. Pero en el libro también están la parte psicológica de la preparación. Hay otras partes, depende de la importancia que tenga la negociación. Pero la mejor inversión de tiempo es en la preparación. ¿Por qué? Porque vos invertís tiempo ahora y ahorrás tiempo durante la mesa. ¿Dónde? Al ahorrar tiempo en la mesa de negociación con la otra parte, si tienes diez y quince minutos, te aseguro que lo invertís en la parte de relación, en la parte de comunicarte mejor, en la parte de no estar tan estresado. Y vas a obtener una persona, un amigo, un colega para siempre. Pero si estás siempre estresado porque no te preparaste y ellos ven que estás muy desordenado, eso no te ayuda. Segundo punto, ¿no es cierto? Segunda manera de negociar efectivamente. Adoptá un enfoque proactivo a tu capacitación. Acá en YouTube tenés cientos de videos, videos de siete a diez minutos, doce minutos. Miralos. Mirá y empeza a aprender porque los conceptos se van relacionando y uno estudia un concepto y lo relaciona con otro. Y entonces uno lo practica y lo pone en práctica. Los estudiantes que ven y que escuchan intereses, opciones, alternativas, son los estudiantes, son los empresarios que se animan a ponerlo en práctica. ¿No es cierto? Y ahí ven que, bueno, el compromiso es muy importante. La confianza no es tan importante, pero ayuda a generar mejores deals, etcétera, etcétera. Por eso, adoptá una postura proactiva. Suscribite al canal. Escribí. Si vos escribís comentarios acá, vos te vas a acordar de esos comentarios. Si vos escribís qué es lo que más te gustó, te vas a decir, ah, bueno, bárbaro. O preguntas y cuando veas la respuesta, decir, oh, bárbaro. Oh, qué bien. Te ayuda. La persona que proactivamente interactúa con este tipo de video es la persona que más aprende. El tercer tip que te quiero dar, escucha bien, es prepárate para cometer errores. Todos cometemos errores y tenemos que estar incómodos con este elemento porque esta incomodidad va a hacer que mejore tu camino hacia la excelencia y a la habilidad de ser un mejor negociador. Es imposible no tener esos sesgos, es imposible verlo todo, es imposible creer que lo vas a saber todo. Por el contrario, tenés que prepararte a cometer errores y estar tranquilos con eso y arreglarlos, arreglarlos. En la vulnerabilidad, el poder decir, el poder hablar con la contraparte, el poder mostrarle a tu contraparte es la persona más importante en la mesa. No sos vos la persona más importante. La contraparte es la persona más importante. Eso viene de John Kennedy. John Kennedy en 1962, él descubre cómo paró la guerra atómica, la posible primera guerra atómica con los misiles de Cuba. ¿Por qué? Porque él se puso en los zapatos de los soviéticos y los comprendió. Si vos te pones en los zapatos de la otra parte, vas a saber. Roger Fisher, profesor de la Universidad de Harvard Law School, de la Escuela de Derecho de Harvard, lo insiste, lo insiste, entende a la contraparte. Warton, Stuart de Amon, profesor de Warton, acá en la Universidad de Pennsylvania, también insiste en la otra parte, la persona más importante. No te olvides. Preparate a cometer errores y ser el guía del otro. Uno comete errores y uno se lo dice, lo hablan. Pero tienes que ir, tiene que ser la persona más importante, tienes que escucharla, tienes que comprenderla, tienes que utilizar empatía, tienes que persuadirla. Y tienes que ser el guía, porque si sos el guía, les puedes ver todas las cartas a tu competidor, puedes entender lo que ellos quieren y esa es la mejor forma. La cuarta manera de ser es búscate un coach, búscate una persona con la que puedas interactuar. Una persona que a veces a nosotros nos contratan, pero dentro de la organización es un poco difícil porque hay otras agendas. Entonces, por ahí no estás tan cómodo en decir, en compartir información. Buscas un coach, contactarnos, contacta a alguien que te ayude. Yo no recomiendo contactar a gente que no sabe, porque esta gente te va a dar más miedo. Y justamente el coach te ayuda a perder el miedo, te ofrece consejos de cómo son tus comportamientos, tus propios comportamientos. No los comportamientos de él o los míos, sino los tuyos. Yo te ayudo en eso, ¿no es cierto? Voy a hacer énfasis en la preparación y cómo nos vamos a preparar. Y vamos a poder discutir justamente estas preguntas. Vamos a discutir eso para que te ayude a vos. Vamos a ensayar esa habilidad de negociar, ¿no? Y cómo vamos a presentar. Porque ensayando eso vas a escuchar mucho mejor durante la mesa. No vas a estar preocupado en qué vas a contestar, sino vas a estar preocupado o preocupada en lo que ellos están diciendo. Y cómo tomas nota, porque vos sabes lo que quieres preguntar. Vos sabes lo que estás buscando. Ese es el gran problema de los negociadores. Que van a una mesa y no saben lo que están buscando porque no hicieron este trabajo. Y obviamente un buen coach te va a ayudar a presentar los resultados finales. Te va a ayudar a cómo la contraparte va a comparar, cómo ellos van a ver. Y quinta y más simple, la más simple, practicar, practicar, practicar. La mejor manera de negociar es practicar, practicar, practicar. Busca acá y suscribite al canal nuestro de YouTube. Tenés todas las distintas líneas. Negociar con narcisistas, negociar con gente difícil, negociar en casos prácticos, negociar con esto, la inteligencia emocional. Entonces vas viendo, vas aprendiendo. Obtenés un concepto, lo aplicás. Obtenés otro concepto, lo aplicás. Es la mejor forma. Y pronto vamos a hacer varios challenges, varios retos. Retos donde la gente se puede suscribir. Empezamos a trabajar en los distintos retos donde vemos un tema por día. Eso es la mejor práctica. Vamos practicando en ese reto con otros ejecutivos. Y únicamente con otros ejecutivos de nuestro nivel. Gente que realmente está comprometida. No con gente que nos hace perder tiempo, que se anoten por anotarse. Y en eso no te preocupes. El Instituto de Negociación tiene cuatro años de experiencia en esto. Así que lo vas a valorar. Pablo Linzoy, de acá del Instituto de Negociación. Y no te olvides. ¿Cuál es la mejor manera de negociar? La preparación minuciosa. Tener una agresividad a tu capacitación. Prepárate. Está listo para cometer errores. Y no te olvides.